Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 Dios del universo El cielo, la tierra, están llenos de tu gloria Oh sana, oh sana, en el cielo Y bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, en el cielo Oh sana, oh sana, en el cielo Oh sana, oh sana, en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo